Que a veces de petróleo les traigo la bonita oportunidad de hacerse de una pieza única, un auto literal de película, pero mucho ojo porque hay mucha información falsa sobre este auto. Es cierto que este vehículo fue el que apareció en la película Rápido y Furioso 4 y fue ni más ni menos que el de Brian O'Connor el que conducía. Sin embargo, la historia de este auto es bastante truculenta, incautado por la policía en medio de un escándalo de una laguna legal de Estados Unidos en donde tuvo que salir huyendo el auto. Es falso que este auto perteneció a Paul Walker, pero lo que sí es verdadero es que este auto tiene una gran historia, que está a la venta y que tienes que conocer en él. ¿Qué pedo con el Nissan GTR por Kaizo Industries? Esta historia comienza en Japón con un Nissan GTR R34 del año 2000 sin motor con este número BIM que les dejo aquí en la pantalla. El cual fue enviado en Estados Unidos debido a que Universal Pictures requería uno de estos, sin embargo el importador fue Kaizo Industries. Estos compas se encargaron de traer el chasis del auto y una vez en Estados Unidos le pusieron el motor que adecuadamente pusieron el motor original, solo que severamente modificado. Y por supuesto registraron el vehículo mediante una laguna legal en el tema de importación de vehículos como lo hacía otra famosa empresa llamada Motorex. Si te la cabeza prometiste hacer el video de Motorex y no hiciste nada, ya ni te creo. Así es cierto Turbo Hater, pero la verdad es que se me olvidó de haciendo este video, apenas me acordé y pues ahora sí se los hago, lo prometo. Bueno el punto es que este auto sería usado para la cuarta entrega de las películas de Rápido y Furioso y sería el auto de Brian O'Connor, uno de los principales personajes interpretado por supuesto por Paul Walker. Este auto sería el comúnmente llamado Hero Car o Auto Area, así se le llama al auto principal el cual no es usado en tomas de acción ni de riesgo, solo es usado en tomas estáticas donde el auto es grabado de cerca y sin riesgos. Los Hero Car son muy importantes en este tipo de películas ya que a partir de ese es donde se fabrican los Stunt Cards, los Stunt Cards son los que se encargan de hacer las escenas de riesgo y por supuesto los que se destruyen durante la filmación. Con esto el Hero Car siempre es el que se gasta la mayor parte del presupuesto para que se vea increíble. Y fue el mismo Paul Walker el que se encargó de pedir cómo sería el auto, de qué color, es decir Bayside Blue, dejarlo lo más original posible estéticamente pero con severas modificaciones bajo el cofre, dobleteando su potencia ya que se estima que el auto tiene unos 550 caballos de fuerza. Lo que sí es que a este auto no perteneció a la colección de autos de Paul Walker y este es un dato muy importante porque algunos medios lo presentan así y por supuesto eso repercutiría en un incremento gigantesco en el precio del auto. Pero de que es el Hero Car de la película eso sí es real, sí lo manejó en escenas fuera de riesgo Paul Walker y sí, terminando la filmación fue incautado por la policía. Dado que este auto como muchos R30 que fueron importados desde Japón a Estados Unidos mediante una laguna legal en el proceso de registro de autos, este fue incautado por la policía y después de una dura batalla legal el auto pudo ser liberado sin embargo no podía ser registrado ni usado en Estados Unidos, esto obligó a ser sacado del país. De acuerdo con la institución encargada de la subasta Bonhams el auto fue enviado a Alemania en el 2012 en donde permaneció casi sin uso dentro de un museo en Múnich. Y por cierto Bonhams es una casa de subastas que se especializa en obras de arte y ahora le están entrando a este nuevo tipo de obras de arte que es un Nissan Skyland GTR R34 que por cierto saldrá a subasta a finales de abril y se cerrará la venta a principios de mayo. Aún no hay precio de salida pero dado que fue el auto usado por Brian O'Connor estoy seguro que alcanzará un asquerosísimo precio de venta y esto será una buena oportunidad de ver cómo se comporta el mercado con este tipo de autos. El año pasado si no me equivoco se vendió uno de los autos stunts de esta misma película y este mismo modelo por 577 mil dólares. Yo le he hecho que probablemente este auto se venda entre unos 700 y 750 mil dólares pero la verdad es que en esto no se sabe puede ser mucho más o tal vez mucho menos. Dime en la caja de ahí abajo tú cuánto le echas que se venda este auto y vemos quién se quedó más cerca del número real en unas semanas. Y por cierto ya del amor este vídeo que ya se acabó son los mejores ya lo saben hasta la próxima.